¿Qué pasa con las garantías de seguridad para líderes sociales, sindicales y políticos que han denunciado ser víctimas de amenazas? Pues tras el reciente asesinato de dos dirigentes políticos del municipio de Candelaria, nuevamente se da a conocer que no existen garantías en temas de protección para quienes en este momento han recibido intimidaciones. Frente a eso, el senador Alexander López indicó que actualmente se ve una omisión en la seguridad para los líderes. A la gobernadora necesitamos garantías para estos líderes sociales, necesitamos seguridad para ellos porque lo que se ve realmente en el país es que hay una omisión real y voluntaria en el caso del gobierno Iván Duque que está permitiendo el asesinato de los líderes sociales en Colombia y eso mismo se lo hemos dicho a la gobernadora. Precisamente indicó que al parecer las denuncias por intimidaciones solo quedan en reportes y las entidades pertinentes no dan prioridad a quienes dan a conocer que están siendo amenazadas. ¿Qué ha hecho la fiscalía con las denuncias que presentaron los miembros de la Aveduría? ¿Qué ha hecho la Procuraduría? ¿Qué ha hecho la Contraloría? Entonces aquí hay una omisión absolutamente grave y no solamente esto ocurre en Candelaria sino en otros municipios del Valle del Cauca. Por otra parte, según la misión de observación electoral, enero del 2020 ha sido uno de los meses donde más ataques a líderes sociales se ha registrado en el país, donde en su mayoría han denunciado las amenazas pero no se les ha asignado un adecuado esquema de protección. Según las estadísticas, en todo el territorio colombiano se han registrado cerca de 55 hechos. Él estaba en cuenta que la Contraloría se han registrado en el país. se han registrado cerca de 500 heados, donde en su lugar se han registrado cerca de 500 heados. Gracias.